Como Olga Lucía Azuleta Calderón, de 28 años de edad, más conocida como La Flaca, fue identificada la vallenata hallada muerta a tiros en un terreno baldío del barrio Aeromar, sur de Santa Marta. La joven había salido desde el sector de San Martín de Valledupar a buscar trabajo en la capital del Magdalena. Como Olga Lucía Azuleta Calderón, de 28 años de edad, conocida como La Flaca, fue identificada la vallenata que el pasado sábado fue localizada sin vida en un terreno baldío del barrio Aeromar, sur de Santa Marta. La joven, según informó su padre, vivió en el barrio San Martín de esta capital y tenía poco tiempo de haberse radicado en el barrio Tairona de Santa Marta, Magdalena, en busca de una mejor oportunidad laboral. Manifestó que aparentemente la joven madre de cuatro hijos salió de su residencia desde el pasado viernes a comprar un carro de comidas rápidas con el cual iniciaría un emprendimiento en la zona, pero ya pasadas las horas no regresó y sus familiares empezaron la búsqueda. Por redes sociales vieron publicada la fotografía de una mujer asesinada en Santa Marta y al comparar las imágenes determinaron que se trataba de Olga Lucía, por lo que acudieron a hacer el reconocimiento del cadáver en la morgue de medicina legal. Inicialmente sus familiares no pensaban que algo le podía haber pasado, ya que frecuentemente salía de viaje por dos o tres días a trabajar y siempre regresaba. Según moradores del sector de Aeromar, algunas personas vieron a la joven con tres amigas más compartiendo en ese sector, sin embargo esas acompañantes no aparecen para colaborar con las investigaciones. Ella últimamente había conocido unas amigas con quien incluso compartió hace poco algunas fotografías en redes sociales de un compartir en la playa, pero no le dimos importancia porque Olga Lucía era muy amiguera. El pasado viernes una de esas amigas nuevas subió una historia de Facebook junto a Olga en una fiesta, quien vestía la misma ropa con la que fue encontrada sin vida, pero ahora eliminaron la publicación y no sabemos el origen de estas personas, informó a este medio un pariente, quien pide a las autoridades investigar a fondo lo sucedido, ya que tampoco aparece el celular y sus pertenencias. De acuerdo al reporte de la policía, la mujer presenta una herida con arma de fuego en el rostro y otra en la región de la muñeca derecha. Al parecer también presentaba signos de violencia, versión que no ha sido confirmada por las autoridades. Hasta el lugar acudió el personal de Sijín y Sipol para iniciar las investigaciones y esclarecer el caso, además de dar con la capturada de este lamentable hecho de sangre.